Ya, vengo sin maquillaje. Otra vez, al principio. Café, café, por qué ese café? Son todas las depresiones animadas, me gusta a usted, me gusta a usted. Ahora que estamos solos, ahora que nadie nos ve. Arriba la cafetera, con el café, con el café. Cafá, café, la canalla de café. Chaca, la canalla de la canalla de la canalla, la canalla de la canalla, la canalla de la canalla, ahora que estamos a salas, acá, la canalla de la canalla. Café, café, no té qué sé, qué sé, qué sé. É XI, y es Xí, y es Xí, y es Xí, que te lo qué sé. Quí ví, qué sí. Quí ví, quí ví, quí ví, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!